El día de hoy tuvimos presentación de avances, como lo tengo cada semana con cada una de las diferentes dependencias que integran todo el grupo de seguridad de Quintana Roo, donde está la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y estuvieron presidentes municipales, el día de hoy estuvieron cuatro presidentes municipales con nosotros y estuvimos precisamente analizando y revisando cada una de las diferentes acciones que durante la semana tuvimos, vimos resultados, analizamos cada uno de los temas de la estrategia, en donde hay que mejorar, había que apretar un poco y donde debíamos de modificar y estamos haciendo algunas modificaciones y eso es precisamente lo que hacemos cada semana con estos números y después tuvimos la oportunidad de sobrevolar con la Secretaría de Marina, el litoral del Estado para ver el tema del sargazo y llegamos hasta la zona de Ciancán, donde está el incendio, hay más de 160 brigadistas ya trabajando en él, estimamos que poco más del casi 60% ya de control sobre el incendio, esperamos que entre el día de hoy y mañana pueda quedar controlado, ojalá que así sea, que las condiciones del tiempo así lo permitan y pues un reconocimiento al trabajo que hacen todos ellos, que están ahí desde muy temprano hasta muy tarde por la noche y durante la noche también, precisamente en trabajos de lograr controlar el fuego en este lugar que es tan sensible para Quintana Roo y para el mundo y tuvimos también la oportunidad de ver todo el litoral con el tema del sargazo, hay sargazo en algunas playas el día de hoy, aparentemente las corrientes hoy marinas están dirigidas hacia la playa, afortunadamente no en todos los destinos, no en todas las playas, vimos el funcionamiento de algunas de las barreras que ya están instaladas en muchos espacios del litoral, están funcionando, tienen bastante buenos resultados ahí donde están y nos permite tener una visión más clara de las cosas que hoy están preocupando a Quintana Roo.